El IBEX 35 suba media jornada a un 0,4% y mira ya a los 10.500 puntos. En estos momentos el selectivo español se instala en los 10.450 puntos. El índice continúa con la buena racha de estos escasos días de 2018 después de que la primera semana del año repuntara un 3%. Destaca hoy las subidas de Siemens Gamesa que repunta un 3,7%, Arcelor Vital repunta un 2,1% y en el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Mediaset que pierde un 1,5%. En el resto de plazas europeas nos encontramos subidas. El DAX 30 aprovecha el inicio de las negociaciones entre los principales partidos alemanes para subir un 0,4%, el CAC 40 está repuntando un 0,3% y el Futsi se mantiene prácticamente plano.